¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis niños? Espero comien bien, muy, 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 muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase y hoy es lunes 27 de abril de 2020, clase número 5 de Español y Matemáticas. Pero antes de iniciar con nuestra clase, vamos a cantar una bonita canción que ustedes ya se saben. Aitana, Santiago, Nicolás, Iván, Belén y Nicole, ¿se acuerdan de esta canción igual que Bernardo, Emma, Marco, Mandira? Pongan mucha, mucha atención en lo que les voy a cantar. Ustedes ya se saben esta canción y dice, una, dos, tres, que tengan toditos sus libros abiertos. Ha sido la orden que dio el general. Primero verán, A, que ahí viene la A, 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 con sus dos patitas bien abiertas al andar. Le sigue la E, 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 alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves. Ahí viene la I, 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 y luego la O, O. Una es gorda y otra flaca porque ya comió. Y luego hasta atrás. Llegó la U, como la cuerda con que siempre brincas tú. Si se acordaron de esta bonita canción, espero que sí. En casa la pueden seguir cantando para poderse aprender correctamente sus vocales. Bueno, vamos a iniciar el día con las vocales en esta lámina que tengo aquí, de lado izquierdo, dándole la espalda a ustedes porque esta es mi derecha y esta es mi izquierda. Vamos a ir circulando nuestras vocales de acuerdo a la que vayamos buscando en estas tablitas. Las vamos a ir nombrando de manera arbitraria. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber un orden para nombrarlas ni para poderlas circular. Por ejemplo, esta. ¿Qué vocal es esta, Iván? Marco. Esta, ¿qué vocal es? I. I de Iván, mayúscula. ¿Dónde encontramos la I? La vamos a circular con color rojo. I. Esta es la I. Ema, ¿esta es la I? No, esta no es la I. La vamos a circular con color rojo. Mayúscula, minúscula. ¿Dónde tenemos otra I? Aquí está otra I. Mayúscula, minúscula. Escogemos otro color, el color que ustedes gusten. Yo escogí el color rojo y ahorita tengo el color. Mandira, ¿qué color es este? Muy bien, Mandira. Este es color morado. ¿Dónde está la I? Esta, ¿cuál es? Ema. Muy bien, la E. E mayúscula, E minúscula con color morado. Lo circulamos. ¿Dónde encontramos la otra E, Nicolás? Muy bien. Vamos a circular la E con color morado. Lo guardamos. Nos vamos con la vocal U. Esta es la letra o vocal U. Y lo vamos a circular con este color. ¿Qué color es este, Nicol? Verde. Muy bien. U. ¿Dónde encontramos la U mayúscula, U minúscula? Aquí está. La circulamos con color verde. Y buscamos la otra U mayúscula con la U minúscula. Y está aquí. Muy bien. Lo ponemos acá del lado derecho, de frente mío. Y voy a escoger el color. ¿Qué color es este, Belén? Belén, ¿qué color es? Es naranja. Muy bien. Escogemos la A mayúscula con la A minúscula. A mayúscula. ¿Es esta? ¿Es esta? No, esta no es. Ah, ya la encontré. Es esta de aquí con color naranja. La circulamos la A mayúscula con la A minúscula. Lo pasamos de este lado. Y tomamos la última vocal, que es, ¿cuál es esta? Santiago, ¿qué vocal es esta? Vamos a circular con color Aitana. ¿Qué color es este, Aitana? ¿Ya lo identificaste? Muy bien. En color café y vocal O. O mayúscula con O minúscula es la última que queda. La circulamos aquí. Bernardo, ¿dónde está la otra? Con color. Muy bien. La quedamos circulando aquí. Perfecto. Bueno, ya identificamos nuestras vocales. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita va a ser lo siguiente. Yo voy a ir localizando mi vocal O-E-A-I-U. De manera arbitraria. Es decir, no están ordenadas. Por ejemplo, O. O tomo este animalito, que es una iguana. Muy bien. Busco la iguana. Muy bien. La iguana. Una iguana. Esta es un... Que tiene un cuernito unicornio. Ubicamos la U. Muy bien. Unicornio. Un unicornio. Un asno. A minúscula aquí. Un asno. Un asno. Ubicamos la... ¿Esta qué será? Araña. La araña. Tu abuelita te regaña. Ah, va abajo de la... De asno. Ah, de asno. Este es un... Iglu. Y minúscula. Abajo de iguana. Un iglú. Un... Una... Oreja. Oh. Oh. Oreja. Muy bien. Una oreja. Un árbol. A. Abajo de araña. Una... ¿Qué es esto? Nicol. Escalera. Eh... Nos vamos con esta que es una... Esto que tengo aquí es una... Uña. Uña. U... Abajo de unicornio. I... I... Man. Iman. Iman. Abajo de... ¿A dónde está la I? De iglú. Un iglú. Un... Ojo, O, buscamos, abajo de oreja, U de uva, abajo de unicornio, orca, abajo de la, de ojo, espejo, un espejo abajo de la escalera y una escoba. Muy bien. De todos yo tengo uno. Tengo una oreja, un ojo, una horca, O, E, una escalera, un espejo, una escoba, A, un asno, una araña, un árbol, I, una iguana, un iglú, un imán, U, un unicornio, una uña y una uva. Bueno, ya identificamos que tenemos un animalito o un objeto de cada uno. Entonces vamos a contar cuántos objetos o cuántas imágenes tengo yo en total. Y vamos a ir colocando la cantidad que vayamos mencionando. Dice una oreja, una oreja, uno, dos, un ojo, tres, una horca, cuatro, una escalera, cinco, un espejo, un espejo, seis, una escoba, siete, un asno, ocho, una araña, un árbol, y un, una iguana, hasta aquí. Vamos a contar nada más diez animales. Vamos a quitar estos. Y solo contaremos diez animalitos. Dice uno, dos, tres animalitos e imágenes. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a contar solamente diez. Nos sobraron. Entonces vamos a volver a revisar el conteo para ver cuántas imágenes tenemos en total. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Solamente diez imágenes. Solamente diez. Bueno, la actividad que ustedes van a realizar en casa, por hoy vamos a terminar nuestra clase, va a consistir en resolver nuestras páginas. Página 100 del libro de lectoescritura, que es en relación a las vocales A, E, I, O, U. Y la página 120 de matemáticas, nuestro libro, el grande, no el pequeñito, el de tareas no, el grande, página 120. Eso es lo que vamos a realizar de tarea para el día de mañana. Es decir, estas actividades me las van a realizar el día de hoy y me las van a enviar ustedes para mañana. Por hoy va a ser todo el día de la clase, pero no sin antes cantar otra de las bonitas canciones que ustedes ya se saben, que es la de Papo. Si te acuerdas de ella, Bernardo, Emma, Mandira, ¿sí? Si la recuerdan, Aitana, Santiago, Nicolás, Iván, Pelén, Nicole. ¿Recuerdan la canción? Vamos a cantarla. A la de tres. Una, dos y tres. Y dice así. Soy Pedro Paco de la Mar. Es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar. Soy Pedro Paco de la Mar. ¡Shalalalalalala! ¿Les gustó la canción? Espero que sí, mis amores. Los espero mañana. Muchos besos. Bye. Bye.